Cerca de 130 talentos han sido despedidos desde abril del 2020 hasta ahora, cuando comenzó aquel horrible Viernes Negro que dejó en libertad a muchas personas en ese rostre, y a muchas otras que por cuestión de relaciones públicas no quedaron en libertad. Luego continuó la lista de despidos, y en abril del 2021 la expandieron al igual que continuaron expandiéndola en el 2020 y siguen dejando gente en libertad para reestructurar la empresa y por budget cuts o recortes de presupuesto. Lo interesante de esto está en que Fightful había reportado que la lista de despidos no va a cesarse, va a ser algo más habitual. Y Nick Khan se le pregunta sobre esto, sobre los recortes de presupuesto. Brie Wyatt, Braun Strowman, hay una lista de talentos estelares que fueron dejados en libertad a Lister Black, entre muchísimos otros. Y se le pregunta a Nick Khan, en entrevista con Ariel Helwani para BT Sports, todo el mundo te está culpando de esto a ti. ¿Quién tomó la decisión? Háblame claro. Él dice, bueno, si a la gente le gusta culparme de las cosas negativas, yo lo acepto perfectamente. Si la gente le da crédito a otro de las cosas positivas, también está excelente. Ese es mi trabajo. Sí, yo soy una de las personas que toma esas decisiones de recortar el presupuesto. Cristina Salen, que es CFO de recortar presupuestos también. El departamento de finanzas. Hay varias personas. Vince McMahon es quien tiene la decisión final en todo. Triple H hace su cosa. Stefan es la suya. Kevin Donner, encargado de producción. Bruce Pritchard, encargado de lo creativo. Yo soy el presidente de la empresa. Hay que recortar el presupuesto. ¿Quién toma la decisión final? Vince McMahon. Lo dijo el mismo Nick Khan. Nick dice, Vince McMahon es la persona que decide quién se queda, quién se va, de dónde se recortar el presupuesto, si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Porque anteriormente hemos reportado que Vince McMahon ha removido personas de la lista de talentos despedidos. En más de una ocasión. Este no. Esta tampoco. Pero todos los talentos y cada uno de los talentos, a los cerca de 130 talentos, Mickey James, Curtis Axel, Heath Slater, entre muchísimos otros, que han sido despedidos a través del último año y pico. Todos y cada uno de ellos fueron aprobados por Vince McMahon. Todos y cada uno de ellos. Es el dueño de la empresa. Y Nick Khan dice, sí, nosotros tomamos la decisión de quién pone la lista, de quién no, etcétera, etcétera. Pero es por el beneficio de la empresa. Él explica todo eso. La parte económica, en medio de una pandemia, estamos con el mejor año económico de la empresa en medio de una pandemia. Cuando hay empresas que están quebradas y cerrándolas, seguimos empleando a miles de personas, etcétera, 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 etcétera. Pero, dice, al final del día, panas míos, quien toma la decisión es el que está arriba. Es Vincent Kennedy McMahon. Yo no lo sentí lavándose las manos, pero hay varias personas que sí, que dicen como que, ah, yo no fui, fue Vince, culpenlo a él. Yo lo veo como que yo, junto, acepto mi parte de la responsabilidad, pero la decisión final la tiene el jefe. Y si ese jefe me dice que yo soy parte de los Border Cuts mañana mismo, me tengo que ir, me toca. Nick Khan, quien fue fanático de WWF, creciendo, quien no tenía dinero a un punto de su vida para ver WrestleMania 9, ni siquiera por pay-per-view. Trabajó como mujer, de manera voluntaria, para poder ver el show en vivo en persona. Y pasar a las personas. Hoy día es el presidente de la WWE. La vida da muchas vueltas muy interesantes. Y qué bueno por él que haya podido concretar ese sueño. Y de la manera en que lo hizo, fue muy impresionante. Echadle un ojo a esa entrevista con Ariel Helwani en BT Sport. Muy buena. Van a poder conocer su lado humano. Pero, ¿dice eso? Vince McMahon es la persona responsable de tomar todas las decisiones en la empresa, de manera final. ¿Qué les parece esto? Déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre shout-out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com. Michael Morales Torres, para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.